El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks The Monster Lurks Temporada 2, capítulo 10 Tenemos que hablar de la película de Silent Hill. Bienvenidos nuevamente a The Monster Lurks. Aquí estamos de nuevo con un capítulo más que espero disfruten cómodamente instalados en su recámara, en su sala, estudio y por supuesto con la luz apagada, tal cual recomienda el Team Silent, para poder disfrutar de esta entrega en la que tocaremos un tema necesario y que ya era debido aquí hace tiempo. La película de Silent Hill. Claro, hablo de la primer película. No sé cuántos fans de Silent Hill consideren que la película es buena, porque a decir verdad, me parece que el consenso general es que fue muy mala. Creo que la película de Silent Hill fue buena. En verdad que sí. Si miramos el historial de películas basadas en videojuegos, creo que casi todas se van al caño, comenzando por Resident Evil. Aunque hay algunas que al menos son un poco más entretenidas, lo cierto es que han sido un desastre tras otro. Guiones mal hechos, adaptaciones que poco o nada tienen que ver con la obra original, diseños aberrantes, que no son culpa de los diseñadores finalmente, sino de los productores. Actuaciones pésimos, actuaciones pésimos, y así podemos seguir resaltando las fallas de películas basadas en videojuegos, o incluso en animaciones. Pero me atrevo a decir que en cuanto a películas basadas en videojuegos, Silent Hill ha sido la mejor que he visto. Y que además, fue buena. Recuerdo cuando se estrenó, muchos fans se quejaron de que el rol protagónico lo tuviera la madre de Cheryl, Sharon, y no el padre, quien primero fue Chris Da Silva, para luego llamarse Harry Mason, pero con un alias. Pero veamos de cerca las razones de los cambios que finalmente sí estuvieron justificados, y analicemos a detalle la película que, asumo, ustedes ya la vieron. Si no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan, y luego acaben de ver este video. En serio, vean primero la película. El inicio En primer lugar tenemos que Christoph Gansz tenía la idea de hacer una película basada en Silent Hill, porque ya era admirador de la saga de videojuegos en esos momentos. Konami siempre había sido muy reservado con su propiedad intelectual para publicitar en medios como el cine o la animación. Y es que previamente, Uwe Boll, un director alemán, ya había intentado hacerse con los derechos de explotación comercial de Silent Hill. Para que se den una idea de cómo hubiera quedado la película, si él hubiera obtenido los derechos, él dirigió, entre otras, Alone in the Dark. Y de House of the Dead. ¡Gracias! ¡Gracias! Y de House of the Dead. Ambas obras basadas en videojuegos de survival horror. Afortunadamente, Christoph Gansz realizó un video introductorio con sus motivos personales para dirigir la película basada en Silent Hill, y los directivos de Konami decidieron darle luz verde al proyecto. Este contacto fue muy afortunado si consideramos que Roger Avery trabajó lado a lado con Quentin Tarantino en la elaboración del guión de películas como Pulp Fiction. ¿Recuerdan la cafetería? Un acierto más por parte de Christoph Gansz. A esto hay que añadir que, igualmente, Roger es un gran fan de la saga del pueblo maldito. El propio Christoph Gansz comenta que jugaba mucho con el Silent Hill original publicado para la PS1 o PSX o PlayStation. Como muchos de nosotros, él vio que lo que jugaba era algo único que estaba ausente en otros videojuegos. Claro, además del verdadero horror, era la profundidad de su historia. Y que, de hecho, tenía la peculiaridad de ser adaptable para el cine. Cuando obtuvo los derechos de la obra por parte de Konami, contactó al que sería su productor, Samuel Hadida. Y le comentó que tenía un videojuego titulado Silent Hill, y que deseaba hacer una película basada en el mismo, porque daba mucho miedo. Entonces Samuel le preguntó muy contrariado, ¿en serio? ¿Un videojuego puede causarte miedo? A lo que Christoph contestó, sí. Ha sido uno de los temores más escalofriantes que he experimentado en la vida. ¡Wow! ¡Vaya afirmación! Quizá parezca exagerada. Pero en lo personal, yo sentí un poco de temor cuando lo jugué. ¿Por qué? Recuerden que entonces la internet no era lo que hoy en día. No había Silent Hill por todos lados. No había un montón de despistados diciendo en miles de videos las 10 cosas que no sabías de Silent Hill. Jugabas y te enfrentabas a lo desconocido. Y esa atmósfera fue muy bien aprovechada por el juego y su historia. Aquí hay que enfatizar que Roger Avery tenía mucha predilección por Silent Hill 2 más que por el original. De ahí que varios monstruos en el juego, incluido Pyramid Head, fueran incluidos en la producción. De cualquier forma, ellos sabían que sin Alesa, Silent Hill no existiría. Y es algo que he dejado patente en varios videos. Así que la historia debía basarse primordialmente en el Silent Hill original. Pero no acaban las impactantes afirmaciones de Kristoff. En otro comentario, afirma que Silent Hill es uno de los pocos videojuegos que, además de asustarte, te pueden hacer llorar. Y es cierto. Al menos yo no lloré. Pero sí que me conmovió mucho la escena de Lisa Garland. Así como su personaje. Las malas experiencias de Alesa frente a todo mundo, incluida su madre. La muerte de Sybil. Y el final donde Harry muere también. Entre los cambios realizados en la película, como bien dije que abundaría en el asunto, estuvo el de manejar un punto de vista más maternal. Ya que Harry Mason muchas veces solía ser más maternal que paternal. Por eso se decidió que fuera la madre, Rose da Silva, quien fuera a buscar a la hija perdida en lugar del padre. Aquí ambos padres estaban con la niña, cuyo nombre fue Sharon en lugar de Cheryl. Incluso en algún momento, Kristoff Gans comenta que al pasar el personaje de Harry Mason al borrador del guión, se iba convirtiendo más en una madre que en un padre. En ese sentido, no importaba realmente si el personaje usaba falda o pantalón, en tanto se mantuviera la atmósfera de la historia y el asunto que provocó todo. La venganza de Alesa. Quien pelea por ser el personaje protagónico. Además del cambio de roles, de nombres y de conservar a ambos padres con la niña, también cambiaron el pueblo que constituye Silent Hill. En el videojuego original se trata de un pueblo vacacional. En la película se trata de un pueblo industrial, con actividad minera abandonado debido a un accidente, inspirado por Centralia en los mismos Estados Unidos, que sirvió para que muchos ignorantes y despistados que jamás jugaron el juego, anduvieran dispresando la falsa información de que el juego estaba basado también en el mismo pueblo de Centralia en Pensilvania. Siguiendo con los cambios, en el juego había niebla y un material que parecía ser nieve. Hay que ser enfáticos en reconocer que jamás se dice que se trate de nieve, excepto Kaufman, quien dice que está nevando en esta época del año. Y que fuera de esa mención, no hay nieve en las superficies de los autos, suelo, edificios o árboles. La nieve no se acumula y hay referencias al mismo material que hacen suponer que se trata de Claudia Blanca. O Lucy en el cielo con diamantes. O quien sabe qué cosa. En la película, lo que nubla la visión es el humo que proviene de la supuesta mina que arde perpetuamente, y el material que cae del cielo es ceniza con la misma procedencia. La atmósfera sonora y la música Hasta ese momento, que entonces se encontraba ya en producción final Silent Hill Homecoming, Akira Yamaoka era el compositor principal de la música de los videojuegos y el diseñador sonoro. Christoph Gans entendía que no podía prescindir de un elemento tan brillante y decidió incorporarlo como consultor y músico de la película. Claro, la película incluyó la música de los primeros cuatro Silent Hill, pero con algunos arreglos ligeros que la hacen un poco diferente de las originales. Si acaso la mayor diferencia en este tema fue la inclusión de la canción The Ring of Fire, del compositor y cantante Johnny Cash. ¿Y qué hace buena a la película? Creer que la película no es fiel a la obra original es un error. Puede que no te agradaran las diferencias, pero vaya que se esforzaron en manejarla fiel al videojuego del que nació. En primer lugar, el pueblo de Silent Hill dentro de la película está dominado por un grupo ocultista que sigue fiel a la línea de Silent Hill 2 y posteriores, donde se maneja lo que se conoce como la Orden, que en el primero realmente no existe. La lideresa del culto era Christabella, quien a su vez era hermana de Dahlia, la madre de Alesa. Aquí podemos notar que hay elementos incluso de Silent Hill 3, ya que Christabella es una suerte de Claudia Wolf, aunque en mi opinión, quitarle el rol principal a Dahlia para dárselo a un personaje inexistente es un error, como lo fue la propia Claudia Wolf. Alesa por sus características diferentes, es vejada, maltratada por sus compañeros e incluso violada por el conserje de la primaria en la que estudiaba. Al enterarse de ello, Christabella convence, mediante engaños, a Dahlia para que purifiquen a la niña en un ritual que consistía en sacrificarla en la hoguera. Dahlia se arrepiente, acude con la policía, pero ya era tarde. El intenso dolor que se produjo a Alesa provocó cambios en su mente que le permitieron la capacidad de manifestar en forma telequinética su voluntad. En ese momento, Alesa proyecta su psique mediante una doble oscura, al estilo de Silent Hill 3, y provoca que el pueblo se convierta en un infierno viviente para cobrar venganza contra el culto. La parte inocente de Alesa fue puesta en una niña huérfana que acabó siendo adoptada por la familia de Asilva. Esa niña se llamaba Sharon, y cuando cumplió nueve años, que era la edad que tenía Alesa cuando la quemaron, a diferencia del juego que era de siete años, comenzó a tener visiones y sueños de Silent Hill. Su madre decide llevarla al pueblo que constantemente la llamaba en sueños y en el que ellos la adoptaron, pero su padre se oponía. Luego de algunas discusiones, Rose da Silva la lleva a escondidas y contra su negativa, la del padre, a Silent Hill, encontrándose con la policía de Brahms, Sybil Bennett, en el camino en una gasolinería. Al llegar al pueblo, Rose pierde a Sharon, y entonces Alesa comienza a llevarla por un sendero oscuro en el que le revela pequeñas partes de la historia de su sufrimiento. Alesa usa a Rose para infiltrarse en las entrañas de la iglesia del culto o la orden, ya que no podía entrar por sí misma, pero se esconde en el vientre de Rose, y una vez estando dentro, cobra venganza. Claro, como bien saben, en el videojuego original, Dalia es la única lideresa del grupo de ocultistas que esperaban el nacimiento de un dios conocido como Samael. de ahí que fuera ella misma quien usara a su propia hija en un ritual para inseminarla, siendo pura por acción del fuego, de modo que pudiera dar a luz a este dios que sería una especie de redentor. La madre de Cheryl está muerta y Sibyl Bennett no muere quemada por nadie, sino que de hecho llega a ocupar un lugar muy importante en la vida de Harry, dependiendo del final que obtengamos. Entre los miembros de este grupo debería estar el Dr. Kaufman, pero no aparece en la película, y además fue él quien escondió a la niña en el sótano del hospital en una habitación especial, asignando a la enfermera Lisa Garland a cuidarla, tarea que le ocupó quizá siete largos años. Recordemos que Alesa tenía 14 cuando Harry la vio y se accidentó con Cheryl en el jeep. Pero Lisa Garland sí aparece en la película, pero solo haciendo un cameo. Y hablando de cameos, incluso el oficial Gushi aparece teniendo más tiempo en pantalla que Lisa Garland. Después de todo y finalmente, Rose recupera a Sharon. ¿Y regresan a su hogar? Bueno, en un sentido estricto no regresan. Y este final es muy alusivo al conocido como Bad Blues. ¿Quién podría negar que todo esto no es fiel al videojuego? Comparando esta película con otras basadas en videojuegos, ¿Quién podría decir que hay una mejor adaptada? La esencia del juego está bien mantenida en la película. En cada paso, en cada toma. Es una pena que no podamos decir lo mismo de Silent Hill Revelation. Pero en ese caso todo estaba perdido, porque estaba basado en Silent Hill 3, que fue muy malo en cuanto a la historia. Los efectos visuales. Para la producción de la película se consideraron muchas locaciones. Pero las elegidas fueron un gran acierto. El reto aquí fue representar diferentes versiones de Silent Hill, que incluyeron un pueblo del pasado, cuando Alexa era niña y fue quemada. Los efectos especiales, tanto digitales como prácticos, fueron impresionantes. Esta película no era sobre un personaje disparando a hordas de monstruos, zombies, sin ton ni son, sino que era algo que había que ponerle mucha atención. Sin importar si eras un fan del juego o no, había elementos que debías atender con cuidado para entender la trama. Sobre los sets, debo comentar que tuvieron el enorme reto de recrear muchos de ellos de forma práctica. No tonterías de CGI, no. Las escenas donde los caminos estaban bloqueados, el pasaje bajo la montaña y muchos más, incluido El Pueblo, una locación en Toronto, Canadá, fueron creados por el equipo de producción. Vaya locura. No dejo de asombrarme del nivel de producción de esta película que bien mezcla los efectos digitales con los efectos prácticos. No me decepcionó en absoluto en casi ningún departamento. Los actores y sus personajes. Es claro que tanto Christoph Gans y Roger Avery estuvieron muy conscientes de lo que hacían en esta producción, como lo estuvieron los propios actores, incluidos los extras. Por ejemplo, Rada Mitchell comenta que al iniciar la lectura del guión, imaginó su rol y sintió miedo de sentirse en la piel de su personaje apenas habiendo leído 10 páginas del script. Cara Deborah Unger, muy acertadamente, describe la historia como Alicia en el país de las maravillas conoce el infierno de Dante. No podría yo estar más de acuerdo en esta sentencia. Por su lado, Lowry Holden comenta que le parece una obra con diferentes niveles de complejidad y, como dato curioso, recordemos que Lowry Holden antes había participado en La Niebla, basada en una obra de Stephen King y, posteriormente, en la aburridísima The Walking Dead. Aquí habría que hacer una mención especial para Lowry Holden, quien sufrió algunas heridas a consecuencia de sus coreografías de pelea, ya que los trajes de los mineros le lastimaban los brazos porque era inevitable el contacto físico, pese a que estaban bien calculados los golpes ficticios. También pasó un tormento en la escena donde la queman en la hoguera, ya que el calor del fuego de la misma le llegaba hasta la propia cara y, por momentos, sentía que no aguantaría tanto en la escena sin quemarse de verdad. ¡Bravo, Lowry! ¡Como Sibyl me encantaste! Y Sean Bim, el actor conocido por tener personajes que mueren casi de forma inmediata, en cada película en la que aparece. A excepción de esta, claro. Se preguntaba, ¿de dónde sacan estas ideas? En el mejor sentido, claro, porque quienes no conocen Silent Hill se llevan una experiencia de miedo con la obra. Simbolismo Incluso a nivel simbólico, la película tiene sus propios méritos, con los cambios. De nuevo, pregunto, ¿cómo podría alguien mirar y apreciar todo esto y aún así insistir en que fue mala adaptación? No sé ustedes, pero yo disfruto cada que miro esta película. Es un gran acierto dentro de la parafernalia de Silent Hill y cada vez que la veo, noto detalles que antes no había percibido, como el de un graffiti al inicio de la película que dice, Por supuesto, no es casual que hayan puesto ese graffiti ahí. Un caso que me pareció emblemático fue ver los equipos de los mineros que colgaban en varias de las escenas de la película. Según la diseñadora de producción, esto lo idearon en torno a la investigación que hicieron respecto a cómo trabajaban en la antigüedad los mineros usando un sistema de poleas con el que movían sus equipos de un nivel a otro. Les parecía que se veía un poco aterrador y lo usaron en la película. Esto me recordó al trabajo previo que a su vez que Ichiro Toyama hizo dirigiendo el Team Silent para el videojuego original. Pero en este caso es una aportación de la producción de la película para la propia película que no provino del videojuego y a nivel simbólico los mineros son trabajadores de las cavernas, de abismos y profundidades consideradas desde la época clásica como pasajes a los infiernos o inframundos, además de ser lugares también en los que muchos dioses e iniciados nacieron. La crítica Increíblemente hubo fans que dijeron que el filme era estúpido, que no tenía sentido ni había una trama en el guión. Hubo críticos que la calificaron como otro bodrio basado en videojuegos. ¿En serio? Estoy de acuerdo en que no te agrade el hecho de que hayan cambiado el rol del personaje de Harry. Y así con todos los cambios. Pero de eso a decir que es un bodrio o que no tiene trama hay mucha diferencia. Es como la propaganda que se difunde mucho hoy en día sobre la película de Karate Kid en la que se dice que Daniel Aruso en realidad era el villano. Vaya tonterías. En serio ¿No ven las películas? Sería capaz de hacer un video sobre el asunto de Karate Kid. No porque me encanta la película sino por el asunto de la propaganda con falsedades que se cree como si fuera verdad. Pero no es el tono de este canal. Y eso pasó aquí. Mucha gente creyó que era tan mala que algunos aún no la habían visto. Incluso recuerdo que hubo unos diarios que regalaron en el cine a manera de publicidad de la película. Un increíble detalle que aún conservo de entonces. Creo que no me queda nada más que decir al respecto. Finalmente ustedes tienen la mejor decisión. ¿Les gustó la película o no? ¿Piensan que fue un bodrio que estuvo medianamente bien o que quizá fue muy buena? Recuerden dejar sus comentarios y aquí los estaré esperando el siguiente viernes. Muchas gracias por su atención y recuerden no enciendan la luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!